Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al ingeniero Roberto Dávalos, quien es el secretario de infraestructura y obra pública del gobierno del estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nadia, por invitarme, aquí estamos a sus órdenes. Pues platíquenos, esta nueva secretaría, ¿cómo la reciben? Pues ya la recibimos, yo este ya todo lo que encontramos ya se lo dejamos al al órgano fiscalizador, se puede decir, que la Contraloría del estado. Ellos ya están haciendo su labor, nosotros los apoyamos en todo lo que nos piden, para que ellos puedan concluir con su labor de una forma eficiente. En cuanto a obras, ¿cuántas obras quedaron pendientes de la anterior administración? Mencionaba que pendientes, así de terminar, realmente son pocas, quizás unas cuatro o cinco obras que las que hemos encontrado detalles que faltan por terminarse, aunque administrativamente las las cerraron. O sea, las obras quedaron administrativamente cerradas, sin embargo, por hablar de los tramos del periférico, del tramo cuatro y cinco, faltan algunas obras pequeñas, que nosotros llamamos obras de arte, a lo que son terminar algunas alcantarillas, terminar con algunos lavaderos, limpiezas, y todo ese tipo de, que no quedaron concluidas al cien por ciento. Entonces, está ahorita retomando ese tipo de trabajos con las mismas empresas que hicieron los trabajos, para que continúen y terminen su, se puede decir, su contrato, porque el contrato lo, administrativamente lo, lo finiquitaron, más sin finiquitar completamente el monto, el monto de la obra. O sea, que podemos decir que los jaliscienses vamos a tener ya un periférico completo. Una de las principales compromisos del gobernador de terminar el periférico completo este sexenio. Vamos a terminar ahorita con los pasos a desnivel que faltan en el periférico, como es el de Colimilla, como es el paso a desnivel de periférico con alcalde, y son dos o tres pasos a nivel dentro del mismo periférico para poderlo completar al cien por ciento que quede una obra periférica. Ahora, hay veces que vamos a otras ciudades y nos da envidia, dicen que no hay envidia de la buena, pero yo creo que sí. Sí, hay verdad. Por ejemplo, hay varios periféricos. Guadalajara o el estado de Jalisco podrá contar con un macro libramiento también. Bueno, el macro libramiento ya se está haciendo, ¿no? Se está construyendo, lo está construyendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es una obra que ya está en marcha, entonces esperemos que también ya contemos con ese mitad de libramiento, ¿no? Porque está trabajando nada más el arco sur, todavía no hay para el arco norte, es decir, creo que inicia en Tala y se le da por el sur de Guadalajara a volver a conectarse a la carretera de Guadalajara-México. En esto, para terminar estas obras, pues necesitan dinero. Pues yo creo que en todas, ¿no? ¿Cuánto presupuesto tiene la Secretaría? Para el gobierno del estado tenemos un presupuesto de alrededor de mil trescientos millones de pesos estatales. Y contamos con los recursos del fondo metropolitano, también recursos federales, alrededor de los, para este, novecientos millones de pesos para la zona metropolitana, más unos trescientos millones de pesos que da el municipio y el estado para que lo ejerzan los municipios de cada uno de los consejos metropolitanos. En este aspecto de este fondo metropolitano, ¿cuáles son las obras que se tienen contempladas y en qué municipios? Bueno, se tienen contempladas en los, todos los municipios que conforman el, el consejo metropolitano de cada una de la región, ¿no? Cotlán, Guadalajara, Puerto Vallarta. Entonces, son obras, hablamos hace rato del, del paso a desnivel de, de este, Colimilla, que es el tramo cuatro, con, donde termina el tramo cinco del periférico y se une con el periférico viejo. Ajá. Hay la intersección de esos dos, donde termina uno y empieza otro, entonces ahí tendrá que hacerse un paso a desnivel y es en la zona de Colimilla. Otro paso a desnivel es ese alcalde y periférico. Tenemos otros pasos a desnivel en, ¿cómo se llama? Dentro de las zonas metropolitanas de Tlaquepaque, que estamos hablando ahí de, del Juan de la Barrera, paso a desnivel Juan de la Barrera, también para Tonalá, se pretende continuar con la calle Gigantes hasta Tonalá, precisamente pasando por el Parque de la Solidaridad y para que pueda tener una, una línea de, de tren, digo no tren, simplemente el macrobús que pueda conectar ya Guadalajara con Tonalá de una forma más eficiente. Contentos han de estar todos los constructores y los ingenieros del estado de Jalisco porque habían, pues, dejado de construir. Con esto, ¿cuánto, en qué porcentaje se va a reactivar la industria de la construcción? Bueno, pues, con los recursos que tengamos vamos a reactivarla, déganlo por seguro que lo, vamos a ejercer el ejercicio con los recursos que nos den al cien por ciento y cumplir con las metas. ¿Van a darles trabajo a los constructores jaliscienses? Claro, pues ellos. Porque, digo, en otras administraciones no era así. Ellos tendrán que hacer la obra pública. ¿Garantizado que serán jaliscienses? Garantizado que serán jaliscienses. Bien. Hay una zona. Es un compromiso del señor gobernador de precisamente dar trabajo a los jaliscienses. Entonces, cien por ciento. Cien por ciento. Perfecto. A ver, y la zona norte, la zona norte siempre ha sido una zona, ¿qué será, el patito feo de Jalisco? Solitos, alejados. Bueno, eso es precisamente lo que se está contemplado ahorita con un programa para apoyo a los pueblos indígenas, ¿no? Hay alrededor de ciento ochenta millones de pesos para, para el apoyo de esos pueblos. Estamos hablando de vías de comunicación, de carreteras, de puentes, de llevarles energía eléctrica, de suministrarles agua potable, drenaje, todo ese tipo de infraestructura de los pueblos indígenas. ¿Cree usted que con esta infraestructura alcanzaremos nuevamente los niveles que estábamos a nivel nacional, los primeros lugares? A lo mejor en este año no, pero es la meta. ¿Cuál? ¿En qué lugar? De alcanzar el primer lugar. El primer lugar. De infraestructura. De infraestructura, esa es la meta. Tenemos que fijarnos metas y mi meta es ambiciosa. Bien. Qué bueno. Los jaliscienses nos va a ir pillando entonces. Ahora, hablando en cuanto a carreteras. Sí. En carreteras también, ustedes ya tienen, bueno, las estatales. ¿Qué presupuesto tienen para invertir? Bueno, tenemos ahorita para empezar a rescatar carreteras, empezar a darles mantenimiento, empezar a darles, este, bacharlas, ponerles bachar, ponerles un riego de sello, arreglar las obras de arte, las cunetas, y balizarlas. Son cuatro mil doscientos kilómetros de carretera. Sí. Pensábamos trabajar en cuatro regiones, en cuatro residencias, se puede decir, está dividido el estado en residencias en infraestructura de carretera, ¿no? Y estamos pensando en trabajar cuatro, cuatro residencias, la zona norte, principalmente la que acabas de mencionar, el patito feo, ahí es una de las instrucciones del señor gobernador, que pongamos énfasis en esa zona. Bien. Y otras, otras regiones, otras carreteras, que por su importancia, también serán las primeras que serán, deberán ser atacadas. Hay algo raro que ocurre siempre con las obras públicas. Generalmente se presupuestan a una cantidad y se dice que va a durar cierto tiempo, pero mágicamente siempre como que crecen de tiempo y crecen de dinero. ¿En este sexenio también va a pasar lo mismo? No creo. No. Vamos a tratar de hacer nuestros proyectos completos y informar las etapas que se van a trabajar, si se va a concluir al 100% la obra, qué recursos se tienen para esa obra, hasta dónde se va a terminar, pero todo eso va a ser informado desde un principio. Y en cuanto al, ¿cómo van a ustedes a licitar las obras? ¿Van a ser con tíos, primos, sobrinos, amigos, constructores? Bueno, yo tengo tíos, primos, sobrinos, amigos, tengo de todo, ¿no? Se va a hacer una licitación pública. Ajá. ¿Al mejor postor? Al mejor postor o al que cumpla con todos los requisitos que vamos a estar pidiendo, ¿no? Ajá. Hablemos que tenga experiencia, que este, que cumpla con, que tenga experiencia, que tenga capital contable, dependiendo del tipo de obra que se va a ejecutar. Ajá. O sea, una serie de requisitos que debe cumplir cada una de las empresas. Oiga, usted, algunos ingenieros se quejan porque se les pide una aportación para el gobierno. ¿Existe esto? Conmigo, no. Ajá. No va a haber. No va a haber eso. No va a haber nada. No va a haber eso. Bien. O sea, que las obras van a ser licitadas y quien la gane. Licitadas y quien la gane, la va a tener que hacer. Bien. En cuanto, por ejemplo, hay ciertas obras que se han construido, principalmente paso a desnivel, que hay ciertos errores en la construcción. Ustedes, por ejemplo, la de López Mateos, la que han hecho acá por Vallarta, perdón, por Vallarta. Ajá. En ese tipo de obras que hay errores, ¿ustedes se han dedicado a reparar, van a demoler, o qué tienen contemplado? Las que podamos arreglar las vamos a arreglar para dejarlas más funcionales. Ajá. Y así va a ser en general en la zona metropolitana y en Jalisco. Así va a ser en general en la zona metropolitana, sí. Vamos a hacer una revisión de precisamente todos los problemas que hay en algunas, en algunas obras que a lo mejor por el tiempo, por las rapidez con que se hicieron, quedaron algunos, algunos detalles, todos esos los vamos a corregir. Bien. En cuanto a deudos. En cuanto a deudos. Hubo, en días pasados, una manifestación de ingenieros, de constructoras, que quedaron deudas a lo de las obras panamericanas. ¿En dónde fue la manifestación? Ah, de la, de este, ¿cómo se llamó? De los juegos panamericanos. De los juegos panamericanos. Sí, me enteré de eso. Bien, ya están prácticamente todo lo que nos compete a nosotros ya está revisado. Ya los, este, las estimaciones y los contrarrecibos y todo ya está en la Secretaría de Finanzas. Ajá. Y hay algunas obras que dependen también de Banobras. También ya el día, el día de ayer se destrabó eso y ya podrán ir los que tienen adeudos con Banobras, de ir a, a recabar su contrarrecibo a Banobras para poder cobrar su estimación o lo que tengan pendiente de, de cobros. Y estaremos hablando de cuánto. ¿De cuánto dinero? ¿Cuánto se debe? No, te podría dar la información porque no la traigo en la mente. Tendría que solicitarla para ver cuánto se debe y este, pero es bastante. Bien. ¿Algo que quiera agregar, señor ingeniero? Pues no, estoy a sus órdenes, algo que quieran preguntar, con mucho gusto. Bien, entonces, bueno, Jalisco recuperará los primeros lugares. Así es, esa es la meta que tenemos. También el gobernador nos está pidiendo que actuemos de esa manera. Bien. Pues le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros aquí. Nadia, aquí estoy a tus órdenes. En su casa, Periódico El Gratuito. Sí, gracias. En exclusiva para Periódico El Gratuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!